A tres años de haber sido electo director de la Unidad Académica del Estudio del Desarrollo, la ruta que colectivamente nos trazamos hace poco más de una década y media, y cada enlazriada, pensamiento crítico, compromiso social e internacionalización solidaria, no solo continúa vigente, sino que nos abre, y esto lo querían enfatizar, la posibilidad de avanzar hacia nuevos y más ambiciosos derroteros, como lo voy a tratar de informar en este informe. Entonces, la perspectiva, en esta perspectiva, en esta línea de desarrollo, hemos logrado crear el primer colegio doctoral del país, que está conseguido con una iniciativa bancuardista, innovadora, de desarrollo del posterado nacional, reconocida ya formalmente por el nuevo CONACYT, CONACYT, Consejo Nacional de Humanidades y Ciencias. Pues comentarles, este informe es una muestra del trabajo de calidad que realiza la institución. Podríamos decir que la Unidad Académica del Estudio del Desarrollo, que es la carta más fuerte que tenemos de presentación en cualquier parte de los presentadores. Y su trabajo, su trabajo que hoy nos mostró en este año, en este año de la voz, pues es muy representativo y muy significativo para la universidad, porque cuando se habla de la universidad, se habla de estudios del Desarrollo de la Universidad Nacional. Y esto nos permite controlar a estar todo el desprestigio que se generó a la institución. Es muy representativo. Pero que las cosas buenas no suenan, las cosas malas sigan. Entonces eso ha sido un gran trabajo de este acompañamiento que hemos terminado y que la muestra de este trabajo, que se le dé ya rongo a la institución.